Los sindicatos ratifican su apoyo a la reforma a las pensiones, la COE confirma su no. Comisiones Obreras y UGT han dado su sí definitivo a la reforma de pensiones planteada por el ministro José Luis Escriba. La patronal COE, por su parte, se reafirma en el no a una norma que supondrá un aumento de costes para las compañías. Especialmente para las grandes corporaciones. Reforzamos los ingresos del sistema de manera gradual. Prudente, comedida y que en ningún caso pone en peligro el tejido productivo y la empresa española. Estamos hablando de algo completamente manejable, ha afirmado Escriba. El ministro y las centrales han escenificado su intente en un acto este mediodía en la sede del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Los partidos en el Congreso, por su parte, definirán posición esta tarde en la Comisión del Pacto de Toledo. No ha habido sorpresas y este miércoles los órganos de dirección de los agentes sociales han confirmado las posiciones que ya se intuyen tras las reuniones del pasado viernes y del lunes de esta misma semana. La COE en cadenas y su segundo no en materia de pensiones, una vez ya a finales de 2021 se opuso al aumento de cotizaciones el mecanismo de equidad intergeneracional para nutrir la hucha de las pensiones. Y es su sexto no al gobierno de coalición en lo que va de legislatura, después de rechazar las tres últimas subidas del salario mínimo interprofesional, SMI, y las normativas sobre igualdad. Las centrales, por su parte, han dado su aval a todas aquellas reformas que el Ejecutivo ha negociado con ellos. Pocas veces firmamos un acuerdo con la satisfacción que nos da firmar este, ha afirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El acuerdo equilibra gastos con ingresos, cualquiera que quiera intervenir, en un futuro, sobre una u otra cuestión tendrá que explicar a los ciudadanos de este país a quién le quita y a quién le pone. Ha añadido. Garantiza la viabilidad y sostenibilidad de las pensiones para los próximos 25 años. Es fundamental otorgar certezas a la ciudadanía española, ha declarado el secretario general de Comisiones Obreras, una y sordo. Y es que la reforma pactada este miércoles de forma bipartita tiene un rango de aplicación progresiva hasta 2050. Lo que implica que varios gobiernos deberán decidir si lo mantienen o tratan de cambiarlo. La sombra de un posible cambio de ciclo tras las elecciones generales de finales de este año ha sobrevolado las intervenciones de los líderes sindicales. Tanto Escriba como las centrales han destacado que la reforma cuenta con el aval de la Comisión Europea. A lo que fían la pervivencia a futuro de la misma. Ahora le toca el turno de significarse a los partidos políticos con representación en el Congreso.